Buenas tardes a todos, está con nosotros el entrenador del club deportivo mirandés, Joseba Echeverría. Por favor, os identificáis con nombre y el medio de comunicación, ¿vale? Gracias. Buenas tardes, Joseba, José Rey, TPA. Bueno, una valoración del partido. ¿Es la segunda historia de esta temporada fuera de casa del mirandés? Bueno, al final, bueno, creo que hemos hecho un grandísimo partido, pero al final la categoría, pues bueno, es muy igualada y al final hemos acabado pidiéndola ahora, ¿no? Cuando el equipo, pues yo creo que ha sido el mejor partido que hemos hecho hasta ahora, porque hemos ido por delante del marcador y hemos seguido, seguido, seguido. Y hemos hecho cuatro goles fuera de casa, que en esta categoría es muy difícil y hemos podido hacer alguno más. Pero bueno, al final de todo se aprende y en segunda división, hasta que no pita el árbitro, puede pasar cualquier cosa. Buenas, Joseba. Andrés Menéndez de la Nueva España. No sé qué sensación te ha dado el Sporting, si has notado, bueno, cierta frustración también en el rival. Sabes que también el Molinón es un campo de mucha entidad. No sé cómo has percibido eso también desde fuera. Hombre, somos conscientes de que, bueno, de que este club, pues tiene muchísima masa social y evidentemente el Molinón aprieta y te exige, ¿no? Bueno, nosotros, yo creo que ha sido más mérito el Mirandés, porque, bueno, sabíamos que el Sporting con Cristo iba a jugar en tres alturas por dentro. Y nosotros, pues bueno, hemos intentado neutralizar eso, tirando la presión con Prados también. Y yo creo que ellos, pues, se han visto un poco sorprendidos. Y a partir de ahí, con nuestros robos, hemos ido llegando, haciendo goles. Y, bueno, yo creo que ha sido más mérito del Mirandés que de mérito del Sporting, ¿no? El Sporting, al final, es un equipo que, sobre todo en casa, te empuja. Pero yo creo que hemos cortado muy bien, pues, las vías de acceso que suele tener, sobre todo en casa. Y, bueno, al final, creo que el Mirandés ha sido mejor. Pero aquí, hasta que el árbitro nos pide al final, puede pasar cualquier cosa. Y, bueno, al final, un partido que con el 1-4 estábamos, pues, muy bien. Pero, bueno, al final, la segunda división tiene esto. Buenas tardes, Vísteres. Oro García, de Esradio. Al final, ha habido ocasiones que el partido era un baño tremendo del Mirandés. Se veía que podía ser 5-6, que podía ser un escándalo. ¿Sabía de los problemas por los cuales estaba atravesando este equipo? El Sporting está ahora mismo tocando fondo en un muy mal momento. ¿Lo sabía de sobra? ¿Qué era el momento de hacerlo, no? Bueno, a ver, nosotros teníamos un plan. Y ha salido. Pero, incluso, haciendo un partido, creo que muy bueno por parte del Mirandés. Al final, hemos acabado pidiendo la hora, ¿no? Porque el Sporting, primero, por cómo empuja en el Molinón y por la calidad de los jugadores que tiene, pues, puede pasar lo que ha pasado, ¿no? Pero, bueno, más allá de ese sufrimiento final, haciendo una lectura del juego, creo que el Mirandés ha estado a un grandísimo nivel. Y, bueno, sabemos que, bueno, que al final la camiseta del Sporting pesa mucho por el prestigio que tiene y porque, bueno, al final es un club de primera división que está en segunda división, pues, por circunstancias. Y eso también pesa, ¿no? Otra pregunta que leo. Ahora mismo el descenso está... Ustedes parece que escapan con esta victoria, un poquitito para arriba, pero está todo un Oviedo, todo un Sporting metidos abajo. ¿Qué va a pasar este año en el descenso? Bueno, lo mismo que con el margen del descenso, se puede poner de ejemplo el partido de hoy. Parecía que, bueno, que el Mirandés iba a ganar con mucha facilidad y hemos acabado pidiéndola ahora. Y en cuanto al margen, evidentemente es una posición la nuestra ahora mismo bastante buena, pero 11 partidos en segunda división es un mundo. Nosotros tenemos que seguir, recibimos al líder el lunes en Andúa y tenemos que hacer buena esta victoria ganando otra vez. Aquí no te puedes relajar ni lo más mínimo porque con la igualdad que hay en esta categoría puede pasar cualquier cosa. E incluso equipos que estaban a imitar a tabla mirando hacia arriba se están viendo en problemas y, bueno, nosotros en ese aspecto tenemos una gran ventaja. Hemos estado últimos y con unas sensaciones muy malas. Hemos seguido trabajando con humildad, confiando todos en todos y por ese camino estamos ahora con 40 puntos y ya te digo, al final yo creo que la gente de abajo va a apretar, va a rear, va a ganar y yo creo que la puntuación de la salvación va a ser mayor de lo que la gente se piensa. Una pregunta más. Vale, gracias. Muchas gracias, mucha suerte.